He aplicado varias veces vincesos durante el cultivo. Se disuelve fácilmente y es fácil de aplicar. No obstruye los filtros y se obtiene mejor resultado que con otros productos que he probado anteriormente. Muy buena. Hola, buenos días. Es una tricoderma que se instala muy rápidamente en el cultivo. Y como es de origen vegetal, pues tiene una gran afinidad para instalarse en los órganos aéreos de la planta y combate así la botritis. Es muy fácil de usar porque es un granulo dispersable y entonces no necesita remojo, no necesita tiempo de hidratación. Sí, tiene una preparación rápida. Es muy rápida y muy cómoda para el agricultor. Es un cultivo de tomate. Lleva ocho meses puestos. Se le ha hecho varios tratamientos con Vinter. Desde el primer momento que se empezó el primer tratamiento, hizo la mata una reacción espectacular. Era cuando no andaba, que estaba muy parada y vimos cómo la vegetación empezó a andar a una manera espectacular. Bueno, pues después de haber realizado el ensayo de Vinter en el pimiento, me he dado cuenta de que es un producto muy interesante con respecto a la botritis por su rápida cicatrización de las heridas que producimos nosotros al cortar el fruto. Me parece interesante que se registre en pimiento. ¡Suscríbete al canal!